Comercializa amplios surtidos de alimentos listos para el consumo, semielaborados o crudos, capaz de procesar más de un cuarto de toneladas por día, ahora equipada a través de un proyecto de desarrollo del gobierno del municipio de Rodas, Bodegas SM lo mostró durante la Feria Internacional Exposur 2023, donde los emprendedores compartieron espacio junto al empresariado estatal. Pues bien porque empiezas a interactuar con empresas estatales y privadas que la dinámica propia de la vida no te lo permite. Estamos manejando contratos marcos de país con cadenas como Artex, nosotros estamos contratados TRD, Cimex está reforzando la contratación, Palmares, ha sido muy interesante. Y todas las áreas del Mintur también. Y recientemente tuvimos un encuentro entonces con las personas de Florifauna en la intencionalidad que tenemos de crear un kilómetro cero en algún momento en la región central del país. Acceso a conversaciones con empresarios extranjeros en busca de producciones cooperadas, también con entidades cienfuegueras, oportunidades aprovechadas por Mipimes como Superbola, con exitosa acogida, y grupos como el de Creaciones Al Acero, reconocido por el atractivo suscitado por su amplia muestra de acabada factura. Como grupo creativo, Al Acero ha hecho contactos con Salud Pública Nacional para la reparación, para fabricación de mobiliario no clínico, con sectores como empresas radicales en Trinidad y Tobago interesadas en la exportación de nuestros productos. O sea, ha sido una feria bastante productiva para nosotros. Queremos insertarnos en las tiendas MLC y en moneda nacional también, hacer negociaciones con ciertas empresas, los mismos particulares que estatales y ya las empresas de ITH, el turismo, los hoteles. Vamos a hacer una marca estandarizada y mantener, no sé, mínimo 50 sabores en el mercado. Nexos valiosos también para el sector estatal, como mostró la gestión de la empresa de ingeniería y servicios técnicos azucareros Tecnoazúcar, gran premio de Exposur 2023. Hoy estamos diversificando ese laboratorio, buscando nuevos mercados a partir de que tenemos condiciones para prestar otros servicios a productores de vinos, vinagre, conservas, productos cárnicos, que necesiten avalar la calidad de las materias primas que utilizan y para su producción terminada. Hemos visto buenas prácticas de alianzas público-privadas, de productores, lo mismo en la agricultura, de servicios, que lo hemos visto aquí palpable de que es posible hacerlo. Creo que eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar, no vernos como el empresariado estatal y no estatal, sino solamente como el empresariado que quiere, de conjunto, poder desarrollar este país. Una feria que abrió posibilidades de encadenamiento para las pequeñas y medianas empresas, más de 7.000 en todo el país, y el sector estatal, un camino en ambos sentidos para quienes apuestan por reactivar la vida económica de su país. Mayelin del Sol, Eismar y Barcia, Notisur. Gracias.